El Quality Jardín se encuentra a solo un calle de la avenida paulista de Sao Paulo y dispone de habitaciones insonorizadas con televisión por cable. Alberga el Spa Baruch, que ofrece masajes y tratamientos y atsu, de reflexología, entre otros. También hay un gimnasio, piscina, conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. El hotel está situado a un calle del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo y de la estación de Metro Mas. La zona tiene numerosas tiendas, bares y restaurantes. En las inmediaciones también hay teatros y galerías de arte. Los alojamientos del Quality Jardins cuentan con aire acondicionado, escritorio, teléfono, minibar y caja fuerte. Algunos incluyen una botella de agua mineral diaria, servicio de cobertura y una cama cómoda con carta de almohadas. Además, se ofrece una amplia gama de habitaciones de lujo, diseñadas exclusivamente para mujeres. El restaurante Il Papadero se especializa en platos de cocina italiana. El bar del vestíbulo sirve licores, cervezas y cócteles brasileños, entre otras bebidas. El establecimiento cuenta con recepción las 24 horas, servicio de lavandería y sauna. El Spa Urbano Baruch también ofrece otros tratamientos, como masajes linfáticos, express, quidoprácticos, etc. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.